Hola, bienvenidos a Motor Show Lima 2014 Y ahora vamos a hablar de un tema diferente Es el tema de lo que ustedes ya han visto en nuestro programa Tanto tiempo que son las aleos, aéolos Aéolos, quien mejor que se llama José Guzmán Que nos ha venido a visitar, bienvenido al Perú Muchas gracias Él es el gerente de toda la región latinoamericana Y nos vas a comentar, primero que nada, muy cordial bienvenida Muchas gracias Muy amable, es un honor para mí estar presente aquí Participar en este gran evento con toda la familia peruana ¿Qué ve usted en el mercado peruano? El mercado peruano es un mercado muy competitivo El cual ha traído muchos beneficios a nuestra marca Gracias a la cooperación de comercio y compañía Nuestra marca está muy bien posesionada Y recién hemos comenzado con nuestra llanta de automóviles y camionetas La cual nos pone en la delantera con nuestros productos de camión Y fuera de carretera también Usted va a tener acá más de 100.000 personas que van a venir a este evento Es sorprendente, es el segundo evento en el Perú en cuanto a asistencia del público ¿Qué le va a decir usted cuando vienen y le dicen ¿Por qué yo quiero uno de sus productos? Bueno, nuestros productos son comercializados en más de 180 países alrededor del mundo Y Perú está incluido en ellos Nuestros productos gozan de una calidad Y excelente reputación a nivel mundial Y porque Perú no puede ser una excepción del mismo Y le estamos dando la bienvenida a todas aquellas personas que interesan saber un poco más Y para que conozcan la calidad y disfruten el confort de nuestros productos En el mercado de autos hay mercados, hay autos alemanes, hay autos americanos Hay autos chinos, hay autos japoneses, coreanos Los se diferencian un poco ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde usted posiciona su producto Aerolus? Nuestro producto Aerolus se posesiona entre las marcas de mediana categoría Llámese Hankook, llámese Kumo, tenemos productos de una alta calidad Que también puede llegar a lo que se conoce de la premium o la primera calidad Entonces estos productos tienen que cualificar para todas las condiciones de todas las carreteras del mundo Y Perú no es una excepción a ellas ¿Y los choferes? Igualito, lo mismo, son todos iguales Estamos tratando, nosotros manufacturamos para cubrir todas las necesidades Y los hábitos de conducción de toda persona en el mundo Bueno señor Guzmán, muchísimas gracias a todos ustedes Felicitaciones, estoy seguro que más de 100 mil van a estar aquí a enterarse De lo que es Aerolus y lo que significa en cuanto a llantas para el Perú Estamos en este especial de Automundo Televisión Aquí en Canal N del Motor Show de Lima 2014 Gracias por ver el video ¡Gracias!